Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a intentar explicaros como me hago las ondas desde que tengo el pelo así de corto la verdad es que todavía no le he pillado mucho el punto, yo sé de ser sincera, yo me lavo el pelo por la mañana en el gimnasio como podéis ver por mis pelos locos, me seco todo el pelo boca abajo para darme un poco de volumen y tal pero realmente es que no me peino, este es mi pelo, yo lo tengo así de liso entonces este corte me ha venido genial para ser más vaga todavía el caso es que bueno, estos pelos tienen explicación os voy a contar, me estoy tomando unas pastillas desde que me quité las uñas acrílicas pues para que me nazcan más fuerte, más rápido y demás que de hecho ya casi casi no me queda, esta por ejemplo se ve así un poco pochilla y es porque todavía me queda uña de donde tenía producto pero ya las tengo casi mías enteras entonces he estado tomando unas pastillas para que me crezcan más rápido, más sanas y más fuertes y que pasa pues que las pastillas son para el pelo y para las uñas que son las mismas vitaminas, valen como para lo mismo son del naturalista, os lo dejan en la caja de información lo venden en farmacias, en parafarmacias seguro que preguntáis en vuestra farmacia y os las pueden traer el caso es que tengo mucho pelo nuevo y por eso yo en algunos vídeos decía estoy conectando con el espacio exterior porque es que tengo antenas es una pasada, es una pasada lo que se nota los abuelos y todo, o sea es que tengo un mogollón de pelo nuevo y las uñas por eso me están creciendo también súper rápido en fin que me enrollo pero es un dato importante también para este vídeo que estamos hablando de pelo pues eso es lo que os digo sí que estoy cogiéndole más o menos el punto a darme un poco de volumen pero es complicado, es complicado porque por aquí atrás prácticamente no me llego y tengo muy poco pelo así que sin más lo voy a hacer os lo voy a intentar explicar como buenamente pueda realmente lo estoy haciendo exactamente igual que cuando tenía el pelo largo pero con el pelo corto así que vamos allá las planchas que estoy utilizando son las Jessica Beauty yo las tengo de hace como 3 años las tengo aquí a tope, a 210 que ya llevo protector en el pelo que me lo pongo todos los días y bueno pues son estas las que utilizo me da igual mientras tenga la placa redondeada que permita hacer los giros da igual la plancha que sea al final es un poco la maña y bueno, utilizo dos pinzitas de estas para ir haciendo las operaciones vamos a ver que sale de todo esto porque basta que me ponga a grabar un vídeo para que no me salga absolutamente nada pero bueno estoy probando es que no llevo ni una semana con el pelo corto vamos a ver este vídeo subirá más tarde y diréis pues ya hace un montón ya me hace un montón es que tardo mucho luego subir los vídeos bueno pues veis es que es como súper cortito entonces abro a la mitad como buenamente puedo y lo que hago es girar unos hacia adelante y otros hacia detrás pero es que es tan poco pelo que casi me quemo las manos cojo un mechón, tiro hacia atrás cojo un mechón, tiro hacia adelante el cambiar el sentido es sobre todo por crear un volumen y porque si no luego se me queda todo como si fuese ondas al agua y se me hace toda la onda para el mismo sitio y no me gusta me gusta que la onda tenga movimiento y esto lo voy a partir en dos también uno para atrás y esto para adelante hago el giro prácticamente desde la raíz pero veis que hago solamente medio giro no hago el giro completo para que me haga un tirabuzón solamente para que me dé así movimiento hago medio giro yo no sé si lo veis pero bueno me podría haber puesto otro sujetador que no fuese el deportivo salai se te va la olla son cosas que pasan bueno aquí igual voy cogiendo mechones es que veis que no me da para mucho es que está súper cortito por aquí vaya tijeretazo me he metido y me he quedado tan a gusto oye, me encanta bueno pues así queda voy a hacer la siguiente partición parezco el príncipe de Bekeler pero no Bekeler, Bekelar no sé cómo se hizo pero me han traído ganas de comer galletas la siguiente partición a la altura de las orejas que es que casi hasta me cuesta cogerme el kiki este es increíble porque cuando llegué a casa pensé me lo hubiese cortado más todavía estoy loquísima pero sí, por qué no no sé lo veremos mi chico me dijo no, no, a mí me gusta así porque yo le dije me lo voy a dejar recto y quito estos picos así que hace el bo y no, a mí me gustan esos picos entonces ya no me los he quitado para un hombre que se fijan los peinados hagámoslo feliz bueno, esto es igual hacia atrás, hacia adelante claro, a las que no he tardado nada en peinarme es una pasada estoy aquí hablando os cuento mi vida porque cuanto más hablo menos tengo luego que editar porque lo dejo del tirol es que no me da la vida chicos y chicas tengo una vida a tope últimamente no me da tiempo a nada no sé ni cómo estoy manteniendo las dos publicaciones en el canal pero bueno que siga así que no falte y si va a más tampoco pasa nada hay que trabajar pues nada ahí vamos moviendo es posible que me deje algún mechón porque claro no me veo por detrás pero bueno luego el truco también es coger un espejo y te miras así como detrás con otro y ves un poco como te ha quedado y si hay que hacer algo más pero vamos que ya veis que es súper sencillo vamos yo creo que tampoco tiene mucha historia tener cuidado con no quemarse porque es que al ser tan corto el pelo es como que los mechones son más pequeños y te quemas las manos una con la otra pero bueno intento casi siempre que el último mechón de aquí delante me vaya hacia atrás como para que me despeje la cara son manías mías yo que sé bueno ahí veis que ya se va moviendo mira por aquí me deja un mechón no si me lo veo aquí en el monitor bueno la noca es que es difícil es que es muy corta bien 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 me voy a dejar el flequillo para para lo último espero estar enfocando bien que estoy aquí con las dos cámaras un poco stranger y sigo mirad la parte de aquí atrás lo que suelo hacer es la cojo entera a ver si no te quemas a ver cojo el mechón entero no sé si va a ser capaz es que me estoy viendo muy raro y levanto para que me levante la raíz y tiro tiro hasta que lo dejo caer entonces se queda con movimiento pero se me queda bastante levantada esta zona de aquí que no sé si os pasa pero bueno yo es que tengo aquí un súper remolino y se me abre entonces hago eso para disimular un poco el tema y ya de aquí pues sigo ahora voy cogiendo las particiones con el dedo como en diagonal hacia la sien ¿por qué? no lo sé me gusta como queda después y ahora voy pues igual tirando para adelante para atrás para adelante para atrás este lado se me da más o menos bien hacerlo por encima de la cabeza pero con la otra mano no me sale son cosas que pasan el último mechón lo intento dejar hacia atrás bueno pues así vamos rizos de mil colores me habéis preguntado en Instagram cómo se llama esta técnica de color en el pelo no lo sé son degradados porque como veis la raíz la tengo más oscura que todas las puntas la nuca la tengo más oscura y entre medias tengo alguna mecha como color caramelo para dar profundidad mi peluquera es una máquina pero yo esto no sé cómo se llama I'm sorry bueno por último ya la zona del flequillo lo que hago es echarlo todo para atrás por lo que os digo de no sé que parezca que me ha dado un aire no sé cómo deciros me gusta todo para atrás no sé si es por comodidad para que no se me eche el pelo en la cara o qué pero no sé tampoco me gusta cómo me quedan las ondas hacia adelante que lo hice por ejemplo en el vídeo de maquillaje años 20 pero bueno porque le iba el rollo y tal de las ondas al agua pero no me gustan hacia adelante como que para un día bueno pero así para más de diario no me convence es que lo hago todo con medio giro que no la verdad es que no hago onda muy ancha a lo mejor si hiciese más tirabuzón me aguantaría más pero no me gusta como me queda en un primer momento la verdad me gusta más así a lo Charlie para atrás que no me gustan que no me gustan que no me gustan y si este lado no soy capaz de hacerlo por encima de la cabeza así que así que bueno para llegar a este momento lo que hago es moverlo como me plis lo muevo se me queda en plan pelos de loca es que es mi peinado favorito y voy a utilizar el sea spray y ya de paso veis como lo utilizo a mí la verdad es que me está encantando este producto y no sé huele como a limpio muy bien lo que hago es pulverizar y encoger encojo los mechones así y le doy también por la raíz porque es un producto como que me deja la raíz un poco seca y me da volumen entonces abro echo un poco y meto así los dos hacia arriba estoy a los pelos de loca total para mí es no sé me gusta hago lo mismo en el otro lado abro echo subo la verdad es que deja la onda como con efecto así un poco mojado y tiene bastante fijación deja bastante bien así que nada me estáis viendo de este lado todo el rato con mi papada y estas cosas sabéis tengo un perfil o reverso así que me cogo así un poco más de frente así quedaría el peinado que veis que realmente es como bastante bastante rapidito y bueno pues me gusta el corte porque me deja jugar con el volumen que es lo que me gusta y bueno por detrás si veis como queda es que super cortito ahora es que me gusta un montón estoy comodísima de verdad si estás pensando en hacerte un bob hazlo porque el pelo crece pero lo cómoda que vas a estar mientras eso no se paga con dinero en fin me dejo enrollar espero que os haya gustado intentaré hacer otro tipo de peinados aunque tanto liso como esto es lo que más estoy llevando desde que me he cortado el pelo el maquillaje está grabado no sé si se hubiera antes o después y poco más que deciros que muchas gracias por estar ahí por vuestros comentarios que es que me me pegasteis en instagram de comentarios y decía madre mía no sé de verdad muchas gracias tanto piropo no sé no sé que soy muy normal para tanto piropo pero que muchas gracias me alegro que os guste mi cambio de look y estoy muy cómoda y nada más no me enrollo más nos vemos por las redes chao